Música Esta iniciativa muestra que tendremos más y mejores alcances para el corredor central ahora que ya estará en manos del sector privado. Si esto se construye desde el ámbito privado, tendrá muchas más posibilidades de lograr su propósito. Y entonces los gobiernos municipales, que son la base del desarrollo de este país, tendrán obligatoriamente que seguir esa ruta en donde generemos una sola estrategia regional para competirle al norte del país. Música Este día es para trasladar la estafeta a una institución muy importante que en el mismo ámbito está dando muestras de colaboración con las otras cámaras empresariales que son muy importantes. Comenzaremos a recibir los grandes beneficios como región que antes no se han alcanzado, porque pienso en mi tierra, solo en la que me corresponde gobernar y no en el territorio mexicano, en una región del Bajío que está llamada a ser la más próspera de la República Mexicana. Para mí ha sido un grandísimo placer aquella visita del presidente Marcos, que tiene estas consecuencias, que yo espero que para todos ustedes sean muy fructíferas. Música Vamos a hacer esta sinergia con los organismos empresariales para que a partir de hoy, y sumando esfuerzos por supuesto con los municipios, con los estados, podamos darle viabilidad a este proyecto. Música Música